Pues recibimos con orgullo la certificación del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001-2015, otorgada por el organismo certificador AENOR Perú a siete procesos de apoyo que corresponden a la Oficina General de Servicios al Usuario y a la Oficina General de Administración. Este hito, importante para la institución, reafirma nuestro compromiso por brindar servicios que cumplan con altos estándares de calidad, apostando a la mejora de nuestro servicio público hacia la ciudadanía y hacia nuestros servidores civiles. El proceso de implementación del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001-2015 se inició en el año 2021. Con el compromiso y la decisión estratégica de la Alta Dirección, la certificación ISO 9001-2015 constituye un gran paso para la modernización de nuestro ministerio, pues nos ha permitido mirar por dentro a la organización, analizar nuestros procesos e implementar oportunidades de mejora. Como vemos, no todo es macro en el Ministerio de Economía y Finanzas. Si queremos lograr un mejor servicio a nuestros ciudadanos, definitivamente tenemos que mejorar nuestros procesos. Y, obviamente, mirando siempre estándares internacionales, nosotros podemos mejorar internamente, tratar cada vez de ser mejores, como es el compromiso de cada uno de los servidores del Ministerio de Economía. Pero cuando esa visión la hacemos desde un marco internacional, esto obviamente nos pone en los mejores estándares internacionales y las mejores prácticas internacionales, que es lo que se merece a nuestros ciudadanos. Gracias. 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 Gracias.